Pero Wanda me dijo, yo, o le pregunté, ¿qué querés hacer? ¿Te vas con Mauro? ¿Vas a Estambul? ¿Cómo estás con Mauro? Todas las preguntas que le haríamos se las dice. Y me dice, yo me quiero quedar a vivir en Argentina. Sí. O sea, también lo escuché en su boca, no me lo contó ningún tercero. Yo me quiero quedar acá y quiero trabajar acá. Y es lógico. Para mí aquello es una etapa cumplida con... Sí, sí, sí. Pero va a ir y venir. Tiene todo acá. Tiene todo acá. Sí, obviamente, pero va a ir y venir. Obviamente, sí, André. Claro. Va a ir y venir por los chicos. Y creo que hasta junio tienen domicilio fijo ahí. Y después, Mauro, se verá qué pasa, cuál es su destino futbolístico, dónde va Icardi, si sigue ahí o se va a otro país. La idea es volver a París para Icardi, no para Wanda. Wanda me dijo, si me preguntás hoy, yo me vengo a vivir a Argentina mañana. Pero bueno, la traba el tema de los chicos y de la escuela y de la crianza de los chicos. Y ahora está como amigada con el padre, Wanda. Me estoy metiendo en un té desde Papadelfi. Y ahora está bárbaro, está bien. Con Maxi López, está bien. Con Mauro, ahí. Lo que me decía, damos un paso para adelante o un paso para atrás. Claro. Me resiente. Estáis dañando lo artístico. No me preciso detalles de qué puntual, pero van y vienen todo el tiempo. Y la verdad, no la sentí como así súper enamorada. Decir, uy, cómo lo extraño a Mauro, vuelvo mañana a mí mismo. Y de elegante le preguntás. Me parece como que riman, pero que no llega. No, de elegante no, se dijo que iba a ir. A la brecha ya era a cantar, pero finalmente no estuvo. Habían pedido entradas para él y para sus amigos, Wanda y Zaira, pero no fue ni Zaira, que no le pregunté. Nos reímos un poco de todo lo que se dice, del escándalo, pero no le pregunté por qué no estaba. Y elegante nunca apareció. Pero Wanda estaba empeñada en venir a vivir en Argentina. Me dijo que va a seguir con su compromiso con Telefe, que quiere venir a trabajar acá, que si es Surreality o es otra cosa en Telefe, lo va a hacer. Pero era lo que me remarcaba todo el tiempo cuando yo le preguntaba cómo estaba con el matrimonio, con Mauro, a dónde se iba. Y estaba muy divertido. ¿Sí? Ayer estuvo tirando cuadros vivo en Instagram, pero estaba relajada. Sí, ella quiere volver a ser Wanda. Quiere volver. Ah, lo que me contaba con respecto a esto que hablaba antes de las botineras y la vida en el exterior, me dice, vos pensá que yo estuve 25.000 años casada, me casé con Maxi y mis papás tuvieron que firmar un permiso porque yo era menor de edad. Sí, era muy chica. Me acuerdo que eso lo dijeron en el programa de Susana Jiménez, una vez, cuando fue Maxi y Wanda. Claro. Creo que me dijo, me casé a los 19, mis papás tuvieron que firmar y de ahí estuve casada siempre. Claro, es como que está... Entonces ahora quiero... Tiene 36, Wanda, y quiere volver a ser la suya. O sea, los chicos ya son grandes, más grandes. Quiere despegar. Ya se casó, ya tuvo los pibes, ya hizo plata, ya está. Hay que joder un rato, está muy bien, la rebanco. Ahora, Ángel, te cambio un segundo, no hay nada más de tema, pero tiene que ver con esto que vos... No te quiero desmentir, obviamente, por supuesto. No se te ocurra, Andrea. No, no se me va a ocurrir, imagínate que no. Pero me escribió Eva Vargiela y me dijo que estaban en Buenos Aires con Moyano, que nunca querían ir, porque dice que Moyano lo tiene que arrastrar para ir a una brecha, que no estaba pensado. Eso es lo que me dijo Eva. Pedir pidieron. Claro, por ahí no me contó toda la verdad. Pedir pidieron, pero bueno, no. No pasó bueno por ahí. Decidieron quedarse allá, qué sé yo. Yo te digo lo que me pasaron la lista de los que quisieron y no pudieron. Y de los que iban y no fueron, qué sé yo. El cunabuelo también había pedido, no sé, 20, 30 entradas para ir con los amigos, con toda su gente, y finalmente no fue. Cristian Castro también había pedido, tenía su mesa reservada, y no fue.